Hello everybody, miren, ya dejé el pentagonito, estoy en Velasco Astete, saben, esta avenida me trae muchos recuerdos de todas mis carreras, y yo antes iba corriendo el pentagonito y regresaba corriendo, miren, voy a ir por aquí hasta la loma amarilla, trotando, caminando, y bueno, espero llegar a la meta. Bueno, fueron días que yo pasaba corriendo por esta avenida, a las seis de la mañana partía de mi casa, y bueno, corría unas tres vueltas en el pentagonito con mis amigas, y luego regresaba corriendo por esta avenida, hasta la loma amarilla, eso lo hacía siempre, pero bueno, esta vez lo estoy haciendo una vez a la semana. Bueno, ustedes también están invitados a hacer deporte, tengo 61 años, y no dejo de hacer deporte porque es fundamental para ti, para mí, y para todo el mundo, y espero que lo hagan ustedes también. Fuerza mundo, fuerza Perú, siempre adelante, siempre positivos, 100% positivos, nosotros jamás nos rendimos. Hay algo que quería decirles, ¿por qué no nos rendimos? Porque estamos parados en la roca, Cristo Jesús, por eso no nos rendimos. Que Dios te bendiga con una excelente tarde. Fuerza mundo.